¡Suscríbete al canal! ¿Qué modalidad prefieres? Puedes elegir la formación presencial, con todas las medidas de seguridad anti-COVID, Live Training, siguiendo las clases en directo con nuestros auditores y expertos, sin la necesidad de desplazarte, o la formación online, que permite la máxima adaptación a tu agenda y horarios. La oferta formativa más amplia, actualizada constantemente con las nuevas normas nacionales e internacionales, y estructurada en subáreas, sectores y puntos destacados, para que accedas directamente a lo que te interesa. En 2021 te ofrecemos más modalidades, más convocatorias, y, como siempre, la seguridad de un proceso de aprendizaje que maximiza tus resultados. Y te asegura continuar desempeñando tus responsabilidades actuales con todas las garantías, además de reciclarte profesionalmente. Nuestra experiencia y resultados nos avalan. Confía en AENOR. Seguimos a tu lado.